... Analizarán las posibles correcciones que pueda tener el BRT, si es que este proyecto finalmente se ejecuta en nuestra ciudad. La Comisión Técnica Consultiva encargada de realizar correcciones al proyecto del BRT ha finalizado las mismas. Este proyecto ahora será presentado ante el Consejo Municipal para que se aprueben los trabajos de corrección. Se hicieron el Comité Técnico Consultivo en las mesas de trabajo, ya están los informes de las instituciones que han presentado, son las sugerencias que nosotros estamos acatando, y eso se lo va, esta sugerencia se lo está presentando un informe, el informe lo está elevando al Consejo, ¿no? Ya el Consejo definirá el estado del BRT, si va a funcionar o no funcionar, pero si hay que ir las instituciones al Consejo para explicarles, los técnicos y especialistas también en el área, están al llamado, ¿no? Una de las correcciones más importantes tiene que ver con el traslado del BRT, el cual en su vía debe ser lineal, para lo cual se modificarán algunas rotondas cuidando el medio ambiente. El BRT siempre tiene que ser lineal, ¿no? El tema del tiempo también, ¿no? Y algunas modificaciones o remodelaciones, perdón, de algunas rotondas, en algunos sectores, ver el tema de los cordones, que eso también se está tratando, y muchas cosas que eso se lo va a explicar exactamente en el informe que ya le hemos presentado al alcalde, al alcalde lo vamos a ayudar con el Consejo, ¿no? Música